¡Hey! ¿Qué traza, princesa? No te claves tanto la mirada para acá. Que si no soy un espejo. Ya tú, suave de estar baboseando. ¿Tú piensas que este rorro, piensas que este paquetazo, te va a hacer caso? Pues no. Oye, bebé de luz, anda soñando, ¿qué? ¿Sueñas con este paquetazo? ¿Sueñas con este rorrazo, verdad? No, pues el rorra trae con qué. El rorra no es un chico fácil. El rorra trae con qué. Trae como el fuego. Traigo con qué derritir. Traigo con qué deshacer. Pero a varias princesas con mirar este cuerpazo, con mirar este físico, con mirar esta belleza. Mira nomás cómo se viste el muñeco. Ahí nomás para que te des un taquito de ojo. pa' que se te calla la baba y sopas, perico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!